Maze Runner, la cura mortal, es la última parte de la trilogía filmica basada en la saga literaria de James Dashner y déjenme decirles de una vez que es una película que está dirigida únicamente a los fans. Desde el principio de la saga, el director Wes Bull, que es quien dirige esta última, tenía claro que su carta más fuerte a jugar era las secuencias de acción y eso es algo que continúa en esta tercera parte, aunque a veces estas secuencias de acción sean un poco repetitivas, siempre pasa lo mismo, un vidrio se rompe, de pronto llega un avión, los rescata a todos. Esto no es un spoiler porque pasa todo el tiempo. Tal como sucede en los libros, la última película tiene bastantes giros dramáticos, bastantes giros de tuerca, no como sucede tal cual en los libros porque sí se cambian bastantes cosas para darle un poco de más coherencia a esta aventura que tienen los Gladers al final, pero sí le da su peso a cada personaje y les permite tener un desenlace digno. Si no han sido fans de esta saga y no la han seguido, puede que las secuencias de acción no sean suficientes para que ustedes la disfruten. Es una película bastante larga, dura 2 horas 20 minutos. Les recuerdo, esto solo es para fans.